Muchas gracias, Stacy. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias por estar aquí en esta sesión. Prioridades estratégicas, sesión práctica número cuatro, mejorar el impacto mediante una rendición de cuentas adecuada para los niños, sólida, mecanismos de retroalimentación. Muchas gracias. Paul y Reem tienen la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Reem Almarit, la responsable de rendición de cuentas de WBSR, coordinadora de la respuesta en Siria. Y en esta presentación la haré junto a Paul Kiwin, que es el responsable de email. Para empezar, quiero hablarles de lo que hacemos nosotros en World Vision Siria Response. En nuestra representación operamos en Jordania, en Siria y en Turquía desde el año 2011. Y estamos aplicando múltiples proyectos en múltiples sectores, la salud, educación, para salvar vidas, la protección y para los medios de vida. Estamos aplicando estos proyectos en acampamentos, en zonas rurales y también urbanas. Incluimos también las comunidades de acogida. Y el primer paso de la rendición de cuentas, nos aseguramos de que tenemos directrices personalizadas en dos niveles. Para el personal competente, es decir, a nivel de participación y también a nivel de organizativo. Así nos aseguramos de que entienden correctamente todos y que tienen unas buenas referencias sobre lo que significa la rendición de cuentas. Estas dos medidas tienen una importancia, revistan una importancia en materia de impacto y efecto para integrar las prácticas de rendición de cuentas en los ciclos de gestión de los proyectos desde la fase de concepción hasta el final del propio proyecto. Con respecto al desarrollo de los sistemas de rendición de cuentas, nos referimos a escuchar a los beneficiarios, las voces de los beneficiarios, sobre todo a los niños, para tener los sistemas integrados y sistemas amplios implantados y para tener también unos sistemas de rendición de cuentas adecuados para todos y todas. Y transmitimos las voces de los beneficiarios y los niños a los responsables para que hay unos sistemas de rendición de cuentas que sean más amplios e incluyentes. Durante la intervención de hoy, compartiremos nuestras experiencias con respecto a cómo escuchamos las voces de los niños en World Vision City Response y también incluiremos los temas siguientes en esta presentación, las prácticas, oportunidades, retos y lecciones aprendidas. Siguiente, por favor. Empezaremos con las buenas prácticas. La primera buena práctica es las herramientas de evaluación personalizadas de rendición de cuentas. Tenemos una herramienta de model mapping desarrollada por World Vision Global Center y la contextualizamos para alinearla con el contexto y necesidades de los niños. Recurrimos a estas herramientas para consultar con los niños y asegurarnos de que escuchamos sus voces y que estamos también consultándoles todo para la rendición de cuentas y para saber cómo preferirían recibir la información, cómo preferirían hacer sus aportes o quejas, tratar sus quejas y cómo quieren que consultemos con ellos o participen en los proyectos. En segundo lugar, son los mecanismos personalizados de rendición de cuentas para con los niños. Basándonos en las referencias de los niños, determinamos los mecanismos de rendición de cuentas para asegurarnos de que los mismos son accesibles, seguros y son adecuados para ellos. Esta buena práctica fomenta la capacidad para el personal interno y externo y así nos aseguramos de que tengamos un sistema de rendición de cuentas efectivo implantado y hacemos la evaluación correspondiente con los socios, impartiéndose concesiones y impartiéndose información al personal, tanto interno como externo, les impartimos información. Y luego la defensa de la rendición de cuentas y recibir apoyo de los responsables senior. Así nos aseguramos de que el personal de World Vision establece prioridades en materia de rendición de cuentas y que respaldan al equipo de rendición de cuentas para incluir todos los casos en el momento oportuno y para asegurarnos de implicar a los beneficiarios y que participan activamente de nuestros programas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una mejor práctica en marcha y me complace compartir esta historia de éxito de World Vision Syria Response de Jordania, uno de ellos y el otro del noroeste de Siria. El primero va a ser sobre la protección de la infancia en los proyectos de emergencia en Jordania y con este proyecto llevamos a cabo evaluaciones de rendición de cuentas con niños de diferentes franjas de edad y género. Aquí en la fotografía vemos la herramienta de cartografía para la evaluación de la rendición de cuentas. Es una herramienta adaptada a los niños y durante esta evaluación preguntamos y consultamos a los niños con respecto a cómo les gustaría recibir la información sobre World Vision, los proyectos, los criterios de selección y el feedback disponible y los mecanismos correspondientes. También le consultamos cómo preferirían alzar sus voces, cómo les gustaría dar feedback, quejas, trasladar sus quejas, recibir el feedback positivo o negativo. Y también les preguntamos cómo preferirían que se les consultara según este proyecto y también cómo les gustaría participar en el propio proyecto. Y con esta evaluación también lo modificamos y también activamos algunos retos con respecto a prestar información a la información. Tenemos un folleto para los niños que se basaron sus peticiones y el nivel de feedback deseado y también establecimos buzones de quejas para los niños. Y en estos buzones de quejas querían que fuesen más adecuados. Querían tener la sensación de que se les consultaba más y que recibían el apoyo pertinente dentro del propio sistema de rendición de cuentas. El segundo caso de estudio era el proyecto HPP. Es un proyecto de protección de la infancia en el noroeste de Siria y los niños quieren implicarse en los procesos de selección de los facilitadores de las actividades. Entonces, pidieron que pudieran participar del establecimiento de los criterios de selección. Estos criterios de selección se trasladaron a los gestores de los proyectos. Entonces, lo que hicimos es incluir las peticiones de determinadas características que pedían los niños y las niñas con respecto a los criterios de selección. Y me enorgullece compartir estas mejores prácticas con todos y todas ustedes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las oportunidades. Al principio del proyecto, la evaluación de rendición de cuentas con los socios y teniendo en cuenta las evaluaciones que hicimos, estamos proporcionando formación a los socios que se centran en sus fortalezas y debilidades y les permiten desarrollar su sistema de rendición de cuentas y hacerlo lo más adaptado a la infancia que es posible. También le estamos ayudando a utilizar métodos adaptados a los niños. La segunda oportunidad es el compromiso de las ONGs internacionales hacia la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas en sus programaciones y para ello proporcionamos orientación al personal para garantizar que participemos en la fase de diseño y que todos los programas incluyen e integran a las poblaciones a las que se dirige dentro de la organización. La tercera es la disposición de poner en común los conocimientos, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas entre los trabajadores humanitarios. Para ello se incorporan a una reunión interna e externa en la que hablan sobre sus conocimientos, experiencias y también no tienen problema en poner en común las herramientas y directrices que tenemos con sus empleados. La última es la plataforma para poner en común en la experiencia de World Vision Serial Response, que tiene un gran nivel de experiencia con sus socios. Y para ello está poniendo en práctica la rendición de cuentas en los tres países, en Jordania, en Siria y en Turquía. En cada país la cultura es distinta, las condiciones son distintas y los socios también. Así que se aplica la rendición de cuentas asegurándose de que se adapta y se conceptualiza y se modifica el sistema de rendición de cuentas en función de las necesidades y las capacidades de los socios. Y nos estamos centrando en crear un presupuesto para que los socios puedan generar su capacidad y aumentarla de forma que tenga sistemas flexibles con los niños y los adultos. Y también las herramientas que están utilizando, tenemos un sistema de supervisión instalado de forma que podamos hacer un seguimiento y registremos, sobre todo con los niños. Para ello, estamos haciendo o llevando a cabo encuestas para asegurarnos con los beneficiarios, para asegurarnos de que nuestro sistema de rendición de cuentas esté instalado, estén satisfechos con el uso de este y puedan hacer sugerencias para mejorarlo. También tenemos un indicador para garantizar que estamos cumpliendo los objetivos para cerrar el círculo y con este sistema lo llevamos a cabo mensualmente. Eso es todo para estos puntos. Y ahora vamos a pasar a los retos y las recomendaciones, las lecciones aprendidas y esto lo va a presentar Paul. Así que Paul, tienes la palabra. Gracias, Rym, por esta primera parte de la presentación y por explicar a los participantes. Ahora voy a explicar yo los principales retos y recomendaciones y lo que tenemos que mejorar. Con respecto a los retos, hay muchos a los que nos hemos enfrentado en World Syria Response al tiempo que hemos puesto en práctica la rendición de cuentas centrada en los niños. La primera es las limitaciones de presupuesto. Todos somos conscientes de que hay muchas prioridades que tienen las organizaciones y normalmente en lo que respecta a priorizar la rendición de cuentas se queda, digamos, por detrás. Por lo tanto, es un reto. Lo que hemos estado intentando hacer es abordar haciendo defensa sobre la rendición de cuentas en la organización desde el equipo de dirección de World Vision hasta distintas personas, miembros de los programas. Y se puede decir que se han hecho avances. Se ha generado presupuesto para facilitar la rendición de cuentas. El segundo reto es la priorización de la rendición de cuentas. Como ya he mencionado, hay muchas distintas prioridades que tienen las organizaciones, incluida la nuestra. Y en muchos casos, la rendición de cuentas no es una de las primeras prioridades. Es algo en lo que hemos estado trabajando durante bastante tiempo y lo estamos haciendo a través de distintos enfoques. El primero, defender y promover en reuniones, estamos ayudando, por ejemplo, en foros interdepartamentales y también estamos trabajando con nuestros socios en la que incorporamos a socios que no están muy centrados en la rendición de cuentas y para ellos probablemente no sea una prioridad. Y lo que hacemos es promoverla, tener reuniones con ellos, ofrecer formación de generación de capacidad y también a través de orientaciones, formación de actualización, de reciclaje. El enfoque que utilizamos es poner en común la mayor información que sea posible y en nuestro programa compartimos informes sobre la rendición de cuentas mensuales con la dirección y con otras partes interesadas de la organización. También presentamos una descripción general de la rendición de cuentas en Syria Response en nuestra reunión. Esto nos está ayudando a crear y a generar una comprensión en la organización sobre la importancia de la rendición de cuentas y esto nos está ayudando a hacer avances, pero todavía tenemos que hacer mucho más. El otro reto es poner en práctica la rendición de cuentas a través de los socios sin aumentar la financiación, sobre todo la inclusión de personal. Esto es un reto, sobre todo porque, como ya se ve en Syria Response, estamos poniendo en práctica el 70% de nuestros proyectos se ponen en práctica a través de socios. Así que, para alcanzar esta rendición de cuentas a través de socios, ellos aprecian la importancia de esta y de por qué tenemos que incorporarla y cómo el compromiso y las aptitudes para poner en práctica la rendición de cuentas, sobre todo lo que respecta a los niños y cuestiones de cultura, de contexto, y cuando se habla no solo en Syria Occidental, se convierte en algo realmente complejo, pero lo que estamos intentando hacer es implementar mecanismos en los socios para identificar cuáles son las carencias y ayudarlos en la medida de lo posible a través de nuestros equipos y a través de la participación de la dirección superior. El otro reto es el acceso limitado que tenemos a ciertas áreas, sobre todo en el noroeste de Siria. Tenemos distintos programas en esta zona, pero en algún momento se convierte en algo muy difícil llegar a alguno de estos beneficiarios, sobre todo por la situación respecto a la seguridad, por la que nos suelen decir que no se puede llegar a estas zonas. Esto significa que los beneficiarios que están en esta ubicación no tienen acceso, no pueden acceder a estos servicios y a estas intervenciones o iniciativas de rendición de cuentas. En este caso, lo que estamos intentando hacer es seguir trabajando con los socios y en algunos casos estos pueden llegar a los beneficiarios. y el último de los retos es la capacidad limitada para llevar a cabo actividades de rendición de cuentas adaptadas a los niños, sobre todo los mecanismos o las actividades. Todos somos conscientes de que la rendición de cuentas o el concepto general de esta todavía es bastante nuevo para la mayoría de las organizaciones, sobre todo las organizaciones locales o nacionales. Así que pueden imaginarse si les hablamos, les decimos que el contexto general es nuevo, entonces ya me dirán cómo serían los mecanismos. Para ello se necesitan más aptitudes y más experiencia. Así que nos hemos dado cuenta y estamos utilizando el mismo enfoque, utilizar nuestros conocimientos y experiencia para aumentar la capacidad de nuestros socios. Estos son los retos a los que nos enfrentamos y por lo tanto compartimos cómo los hemos estado abordando. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. por favor, puede resumir o llegar al final. Siguiente diapositiva, por favor. Según lo que ya hemos compartido con ustedes, los retos y las mejores prácticas, estas son las recomendaciones que proponemos. La primera es la asignación de presupuestos. Recomendamos que todas las partes interesadas y todas las organizaciones de estas hagan toda la promoción y defensa posible para generar fondos para llevar a cabo estas actividades. La siguiente es la generación de capacidad de los socios que podemos hacer a través de la realización de evaluación de capacidad de estos y utilizar las conclusiones para desarrollar un plan de generación de capacidad y después la puesta en práctica de esto. La tercera recomendación es la de la formación habitual sobre rendición de cuentas y de reciclaje que se debe realizar porque la necesitamos rápidamente para implementar y defender la rendición de cuentas. por último en Siria Response necesitamos necesitamos un mecanismo de rendición de cuentas y retroalimentación y que sabemos que no está activo necesitamos una plataforma para compartir los comentarios y colaborar y coordinar. Estas son las recomendaciones y rápidamente voy a hablar sobre lo que lo que tenemos que mejorar en la siguiente diapositiva por favor. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar pero hemos recogido estas dos la priorización de donantes y el apoyo de la participación de los niños como actores o ONGs tenemos que mejorar la rendición de cuentas sobre la participación de los niños pensamos que los donantes tienen que hacer mucho más cuando recibimos retroalimentación sobre propuestas y sobre presupuestos no se suele comentar nada sobre la rendición de cuentas queremos que los donantes se interesen más por eso y por último tenemos que mejorar y fortalecer la coordinación y la colaboración de todas las partes interesadas desde los donantes a las agencias de desarrollo las organizaciones nacionales que trabajan en el sector humanitario para aumentar y mejorar y priorizar la rendición de cuentas sobre todo en lo que respecta a la protección infantil y lo último que quiero decirle a todos es que todos nosotros las organizaciones gobiernos etcétera todos tenemos que estar lo más centrados posible en lo que respecta a la rendición de cuentas muchas gracias muchas gracias por por esta presentación tan exhaustiva y sobre rendición de cuentas podemos hablar más en la en el debate si tienen si tienen alguna pregunta escríbanla en el chat y voy a presentar al siguiente presentador que va a presentar la mejora de los sistemas de protección para mejorar la rendición de cuentas con los niños en el noroeste de siria ala si quiero dar las gracias a mis compañeros porque han presentado algunos de los puntos importantes en su presentación que yo voy a tratar también soy alam que magravir soy especialista de protección infantil en juras network y mi colega se iba a incorporar mi colega que teva para compartir esta presentación programa de educación de siria que hemos puesto en práctica en los colegios y utilizamos la comunicación de cambios de conducta para mejorar los incidentes en los colegios de educación primaria este este sistema tienen una serie de puntos de sostenibilidad en la que podemos pensar para este contexto y también queríamos demostrar cómo la mejora de los sistemas de protección mejora la rendición de cuentas para los niños con los niños dentro de los colegios y vamos a centrarnos el programa es un programa muy exhaustivo pero nos vamos o queremos resaltar cómo los mecanismos adaptados a los niños han mejorado el programa y cómo pusimos en práctica este programa en un contexto de conflicto como es el del noroeste de Siria siguiente diapositiva por favor mis compañeros han presentado algunos de los puntos sobre el noroeste de Siria pero yo quiero saber o conocer su opinión gracias a su experiencia utilizando o trabajando con sistemas de protección en los colegios por favor vayan al enlace de menti para compartir con nosotros en una o dos palabras lo que piensan que es importante o por qué creen que es importante establecer sistemas de protección en los colegios el enlace de menti está en el en el cuadro de chat y me gustaría que se compartiese la pantalla para ver los puntos sobre los que quieren reflexionar si piensan en sistemas de protección o rendición de cuentas con una o dos palabras que creen que puede ser importante para que podamos hablar y compartir esa experiencia tenemos algunas respuestas por ejemplo confidencialidad que por supuesto es muy importante para la rendición de cuentas garantizar que las que las cuestiones de protección se aborden de forma puntual oportuna y eficiente impedir la explotación de los niños para obtener notas y hacer que los profesores rindan cuentas para proteger a los niños exactamente este es el objetivo principal de nuestro programa si puede pasar a la siguiente diapositiva les puedo mostrar lo que lo que hemos hecho en los entornos para los niños gracias a la participación de estos en el noroeste de Siria el contexto es que estamos estamos en una zona que está fuera del control del régimen y por eso los procedimientos y políticas de protección son inexistentes por lo tanto estamos trabajando en una situación muy compleja en la que los niños y la protección de estos es un principio nuevo que se introdujo al principio del conflicto o antes del conflicto en el 2011 y en 2016 la violencia y la humillación eran modos habituales de disciplina no solo en casa sino en el colegio y tras una década de conflicto no se había facilitado resolver el problema sino que se había hecho más difícil los niños han sufrido la violencia les ha afectado psicológicamente y la pobreza ha impulsado las tasas de abandono así que vamos a hablar de que la participación estaba prácticamente ausente en el noroeste de Siria y también estamos trabajando con organismos semiestructurados y comunidades tenían la dirección de educación era el órgano más formal oficial pero había otros otros que reconocían una estructura que reconocían las comunidades internacionales que controlaban los colegios y evitaban esto por eso estábamos trabajando con ellos para introducir el sistema pero quiero centrarme más en el enfoque que utilizamos así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva por favor y la respuesta de intervención que implementamos en el noroeste de Siria entonces así lo que hicimos es crear una estrategia para implicar a los niños y niñas y a los padres en la protección y la plantación de este sistema de protección de los sistemas de protección y reformulamos todos los códigos de conducta para adecuarlos a los niños y los pusimos en postes para que comprendieran bien estos códigos de conducta y preguntamos a los niños en debates de grupo les preguntamos qué tipo de comportamientos comportamientos serán aceptables o no aceptables comportamientos de los profesores nos referimos y cómo quieren estos niños que se informe sobre ese tipo de incidentes y los mecanismos se han concebido con la participación de los niños posteriormente pedimos que algunos niños fueran representantes de sus compañeros e intentamos que hubiese una paridad de identificación para que veran niños, niñas niños con discapacidad y también teniendo en cuenta las comunidades para incluir a las personas desplazadas internamente y también las comunidades de acogida entre los niños para lograr un equilibrio y para que hubiese una representación lo más amplia posible y también tuvimos debates de grupos con los padres para ver cuáles eran las lecciones aprendidas y para saber cómo ha estado operando este mecanismo manteniendo la seguridad de los niños garantizando a los niños lo posible y al establecer este mecanismo para comprobar si está funcionando no el propio mecanismo les preguntamos cómo miden este sistema para saber si funciona o no o hasta qué punto recurren a este mecanismo y de qué forma se podría modificar medimos los factores principales para mejorar la aceptación de los procesos de protección mencionados y consideramos los principales retos al establecer estos sistemas de protección y sugerimos maneras para superar esos obstáculos por ejemplo tuvimos problemas con respecto a la participación de las niñas en su educación y una mayor tasa de abandono escolar durante más tiempo y consideramos todo ello cuando mediamos los retos afrontados los afrontados con este enfoque impoderamos a las mujeres para que a las niñas para que participaran para ver qué incidentes conllevaron su elevada tasa de abandono escolar y la tasa de abandono escolar de los niños cuando aumentaba la tasa de los niños también a través de este mecanismo veríamos cuáles ser los principales factores que conllevaron ese abandono escolar para mejorar el entorno escolar siguiente para muchos niños y niñas sirios la violencia es un suceso cotidiano es desafortunado para ellos y para ayudarles de la mejor forma posible identificamos a personas que pueden percatarse de estos incidentes formamos a los profesores a los facilitadores de las escuelas a los propios padres dentro de unos comités para identificar a los niños que padecen de estrés o traumas es decir cuál es la mejor manera que existe para que los deriven a nuestro sistema para que reciban el apoyo que necesitan concebimos la visión y los objetivos de nuestras intervenciones con respecto a los niños es decir los niños están en el seno de nuestras intervenciones y también hicimos que participaran en las intervenciones los niños también formaron parte de la etapa de identificación cuando introdujimos algunos de los programas de apoyo entre homólogos es decir entre niños por ejemplo por ejemplo Save the Children I Support My Friend es un programa de Save the Children así los niños pueden identificar y hablar de los niños que requieren este tipo de apoyo y colaborando con los niños y profesores y el personal de las escuelas y también con los consejos educativos al introducir este enfoque para aumentar la participación de los niños con representantes de los niños y también como consejos estudiantiles así los niños pueden participar y se escuchan sus voces en las escuelas es un concepto con el que están familiarizados las escuelas los niños participan y trasladan lo que piensan sus inquietudes a las escuelas al personal de la escuela y así la escuela puede la respuesta a esas inquietudes de una manera bueno en que se tiene en cuenta cómo lo comunican los niños no sé si me queda tiempo creo que podemos pasar a la siguiente slide para presentar Menti quiero que me cuenten cuáles son los retos que han podido afrontar en materia de la protección o de la implantación de los mecanismos de protección no sé si les viene a la cabeza algunos retos o limitaciones en sus respectivos contextos con respecto a la protección y a los mecanismos de protección quizá podrían compartirlo con nosotros y así podemos cotejarlo con nuestro contexto en Menti pueden compartir con nosotros sus retos o cualesquiera de limitaciones para la implantación de los sistemas de protección en sus respectivos contextos pueden formular sus retos o usar palabras para ilustrarlo o pueden usar una única palabra que venga a resumir los retos o quizá algunos retos o limitaciones son parecidos a los que nosotros afrontamos al implantarlo al implantar este sistema limitación presupuestaria y también la implantación de los programas con los socios encargados de la ejecución ese equilibrio de poder informes sobre los problemas de la protección es decir son problemas parecidos a los que afrontamos nosotros y los abordamos a diferentes niveles en las escuelas en las escuelas con las que colaboran o con las que colaboramos nosotros quería decir tenemos a los niños a los PTAs y al personal de las escuelas y tenemos a los jefes del profesorado y los directores de educación y con respecto a estas direcciones y consejos educativos trabajamos en los sistemas de rendición de cuentas en toda la zona del noroeste de Siria y así fomentamos muchísimas capacidades a través de diferentes iniciativas que requerían presupuestos y hubo algunas limitaciones al respecto pero así hubo en cambio la estructura de las direcciones o consejos educativos y se abrieron nuevos cargos en las escuelas por ejemplo el responsable de protección y salvaguarda dentro de la propia dirección educativa son personas responsables para responder ante los informes y hay un comité para ocuparse de los buzones de quejas de los niños y se lo explicamos a los niños es decir cómo podían recurrir a estos buzones de quejas y cómo podían aumentar su propia participación a través de estos mecanismos y así establecimos muchas líneas de presentación de informes sobre estos mecanismos son mecanismos adecuados a los niños también adecuados a los niños con discapacidades y para los niños que no saben leer ni escribir todos pueden participar en este mecanismo porque abrimos muchísimas líneas para que informen sobre cualquier incidente a través de los celulares de los buzones de quejas por ejemplo también el sistema de autores de derivación o el responsable de protección en las escuelas pueden acudir a todos estos sistemas para trasladar sus inquietudes y para los niños con discapacidades lo adecuamos a ellos según sus propias discapacidades encontramos todas las maneras para que todos los niños participen o sus padres tras las sugerencias recibidas por los expertos de los grupos de debate la falta de rendición de cuentas en las escuelas era un reto importante una limitación para nuestro programa pero ya llevamos cinco años con este programa y ahora ya estamos viendo unos resultados positivos derivados de la implantación como decía tenemos un programa muy amplio y ahora ya tenemos ese ápice de esperanza para que esta cultura de la rendición de cuentas sea más inclusiva para los niños y que proteja más a los niños podemos pasar a la siguiente parte y ahora les contaré cómo superamos todos estos obstáculos y cómo respondimos ante esas inquietudes de seguridad nuestra estrategia era una estrategia amplia como ya dije los niños podían expresar sus propias inquietudes y así pudimos responder ante ellos de una manera oportuna de manera oportuna y como decía enseñamos a los niños a reconocer diferentes tipos de maltratos abusos como informar al respecto desarrollamos varias maneras de lidiar con los niños para que pudieran trasladar sus mensajes para evitar problemas futuros a los niños todo ello se hizo de una manera confidencial también mediante apoyo psicosocial y asistencia médica algunos de los resultados todos los profesores firmaron el código de conducta los niños acudieron a actividades correspondientes y los desarrolladores desarrollaron una conducta respetuosa para con los demás niños 4.300 niños representados niños que participaron y 82.900 niños evaluados por por child friendly safety de este año y nos centramos en las niñas a fin de mejorar su bienestar 76% de ellas o hasta 92% de ellas desarrolló una mejor resiliencia y 186 niños que habían abandonado la escuela pues volvieron luego al sistema escolar y luego más adelante durante el turno de rugos de preguntas podemos hablar de algunos de los resultados obtenidos pero la principal lección aprendida en este programa es que hay que emprender acciones agresivas para volver las escuelas más seguras para los niños necesitamos un ambiente un retorno seguro para los niños para que gocen de un buen bienestar y seguridad muchas gracias ala por compartir los mecanismos de protección y rendición de cuentas del noroeste de Sille de Sille de Sille